hola qué tal desarrolladores un saludo este pues nosotros somos el y me estudio y actualmente estamos trabajando en nuestro primer videojuego y estamos demostrando nuestros avances en redes sociales en instagram en youtube y en facebook espero que lo puedan ver para que vean este próximamente cómo cómo va a quedar el juego este les comento que está ahorita se encuentra con nosotros un compañero que se llama pao tiene también una desarrolladora que se llama univian y nos va a comentar también sobre su videojuego y bueno quisiera presentarles a todos los integrantes de el im estudio está musa estudio como panchi signos y este también quisiera mencionar a rito a dani a este a cristian también está con nosotros jam sólo que jam no se va a escuchar no si se va a escuchar pero no se va a ver y este y bueno ya todos los integrantes del im estudio y bueno vamos el día de hoy vamos a platicar en cómo diseñar niveles para un videojuego este tema es súper este súper interesante ya que este no se ha hablado mucho no se habla mucho de pues del desarrollo de los niveles o sea o se habla muy poco a profundidad pero es una parte bien interesante en el desarrollo de un videojuego y ahorita para para ver esto vamos a ver un juego que desarrolló el estudio de onivia y vamos a empezar a analizar después su videojuego de cómo diseño también que nos platique cómo diseño el nivel que estaba pensando este este juego a qué edad lo desarrollaste más o menos como a los 15 años y lo terminé a los 17 ok o sea es un juego es un juego que que hizo desde hace mucho 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 tiempo y la verdad tiene una calidad impresionante este bueno pues no sé este si quieres verlo jugando y lo vamos probando va perfecto pues gracias si yo soy para un gusto este es mi videojuego lo desarrollé cuando tenía aproximadamente 16 años más o menos y me tardé un año completo en el desarrollo del mismo así que voy a comenzarlo muy bien y pues el tema que comentó lo es yo creo que bastante importante porque un buen diseño habla por sí solo estamos hablando de que un buen diseño de niveles pues hace que el juego fluya de una manera más natural aquí podemos ver que que estoy resumiendo los movimientos de una manera muy concisa y visualmente se compone por unos pilares dos una calabaza un cuadro y la linterna y esto está bueno realmente en ese entonces yo estaba aprendiendo un poco de composición y trataba de hacerlo más interesante al combinar los elementos ahora si vamos avanzando un poco pues vemos que ahora se integra el salto y para esto mismo pues hacemos esta pequeña prueba que pues si la fallas pues te permite volver a intentarlo claro pues aquí no tú dime por favor este lo que estamos viendo por ejemplo al inicio si te puedes regresar un poquito antes este pao es bien interesante pao antes de que desarrollara este bueno antes de que hiciera este juego no tenía tampoco muchos conocimientos sobre desarrollo de videojuegos pero se nota que o sea que había observado otros videojuegos para desarrollar este no y por ejemplo esta primer parte me recuerda mucho a Hollow Knight que tiene o en el diseño de niveles el brinco no la primera habilidad o mecánica que te enseña a utilizar el diseño niveles es el brinco y justo hay ese pequeño hueco para que el jugador aprenda a usar la primera habilidad es bastante bastante curioso que tan joven hayas aplicado un en tu diseño niveles un mini tutorial no sé si tú lo estabas pensando de esa manera así no totalmente a propósito y como dice leo pues el mismo desarrollo tenía que hablar por sí solo y mi mayor inspiración fue el juego de mario porque el primer juego de mario pues es un tutorial en sí solo que no tiene letras no tiene ninguna forma de saber cómo jugarlo más que el puro diseño de niveles creo que alguien iba a decir algo y este yo te quería preguntar este a tus 16 años o sea actualmente pues ya vivimos en una época de muchísima información que podemos conseguir tutoriales etcétera cursos o sea se me hace sorprendente tú a tus 16 años cómo la hacías para obtener esa información o sea se me hace interesante que nos contras también tu tu background y cómo llegaste a obtener esto porque la verdad es que si se ve muy un juego muy de calidad no sé no se ve para tu edad a los 16 y se me hace muy interesante no sé si nos quieras contar un poquito cómo cómo fue todo ese proceso de aprendizaje aunque pues sí fue un proceso de aprendizaje muy complicado porque realmente a mí me empezó a llamar mucho poderosamente la atención los videojuegos cuando tenía como 10 años no así que mini y mi cronología de aprendizaje fue un poco complicada puesto que a los 11 12 años me quería involucrar con la programación posteriormente veía muchas guías porque como tú dices actualmente es muy fácil se cuenta con muchos cursos online pero antes era muy complicado había muy pocos vídeos muy pocas guías así que realmente me valía por la experiencia y trataba de replicarlo y muchos muchas de las cosas como el diseño o la programación pues me tocó implementarlas por mi cuenta así que y como es muy interesante lo que dices porque bueno aquí podemos ver que te dice que vayas para que vayas hacia abajo también me gustaría comentar algunos errores que tuve con este juego y aquí está interesante porque si nos vamos toda la derecha pues podemos ver que no podemos continuar puesto que aquí te pide que utilices la y pues está como al usuario le da tentación de romper los jarrones y yo de la manera más fácil es que hice si rompes el jarrón de en medio pues aparece la plataforma no así como perdón se veo mi mouse así que bueno voy para acá y esta parte si realmente se me dificultó un poco y viendo la experiencia de muchos usuarios pues me di cuenta que no fue muy explícita puesto que dice que puedes interactuar con el cofre utilizando la flecha hacia arriba y muchos pues no sabían cómo seguir adelante porque tampoco fuimos explícito al decir que también podías interactuar con los npcs por ejemplo bueno el juego está en inglés él te dice que necesitas una llave para abrir la puerta y la llave se encuentra a la derecha sólo como un aproximado al 10 por ciento de las personas no supieron cómo pasar en esta parte pero bueno 10 por ciento ya es bastante considerable oye pero dice el npc te dice que vayas a la a la izquierda para agarrar la llave no te dice ese muy muy buen detalle no te dice absolutamente nada y ese es un fallo en el diseño miran panchi si notas ahí este estábamos de hecho hace 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 ratito estábamos platicando sobre la señalización en los videojuegos no no sé hay que no sé si nos detenemos un poquito en la señalización en los videojuegos es bien interesante lo que ha estado pasando actualmente de hecho ya nosotros nos percatamos de que ya no hemos visto mucho uso de señalizaciones en los videojuegos actualmente lo que se busca más es la exploración no y justo es curioso que tu juego implemente las señalizaciones no porque está basado mucho en los juegos muy 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 clásicos no 20 años no totalmente y eso es una muy buena observación pero por ejemplo otros juegos no sé por un ejemplo minecraft pues no tiene no hay una como es un mundo abierto no hay una señalización no por ejemplo también también es un poquito como del background que nos cuentas que fue a tus 16 años el proceso del desarrollo de tu juego me imagino que por tu mente pasaba así como voy a poner señalización o flechitas para decirle al usuario no o que pasaba por tu mente cuando tenías 16 años y todo el diseño de personajes o estas rutas hacia donde y pararte o sea más o menos como como fue tu pensar en ese entonces pues realmente obtuve mucha inspiración con alguno de los títulos pasados este juego está fuertemente inspirado en un juego muy poco conocido que era de estas consolas chinas y había un juego llamado castle excellent que bueno no es muy distinto este juego pero se parecía en el que estaban en un castillo y se trataba de explorar varios niveles igual había muchas señalizaciones y yo cuando era un niño pues me encantaba todo eso no porque le da un toque de misterio así que por eso mismo lo implementé porque bueno tenía muy poco muy pocas referencias para para poder inspirar mi diseño de niveles o sea tenías como primera inspiración a mario no exacto juegos como mario juegos como el mismo juego que acabo de mencionar también este para la gente que no está conociendo o no estaba informado acerca sobre el tema sobre el level design y hablando ahorita un poquito de mario les puedo o sea para la gente que no conozca y tengan de referencia a esa parte les puedo contar un poquito sobre mario maker o sea que está un poquito más actual es como la misma experiencia que los usuarios podían obtener al estar diseñando ustedes su propio mundo o su propio si su propio juego con los elementos de mario obviamente pero es más o menos la experiencia o no sé ustedes que opinen sobre eso de mario es lo que de hecho hace ratito como comentaba estábamos platicando de que mario maker a mi forma de parecer es este nace de los creativos de minecraft o sea mi punto de vista porque justamente antes este no no había mucho en los videojuegos este incentivo a la creación no a crecer a que tú puedas hacer algo en el juego de manera creativa no modificar elementos y había más que nada como batallas combates entonces esta posibilidad que también hay en mario maker que ya es muy explícita de crear mundos plataformas y todo eso pues te permite mayor creatividad no y eso lo vemos en el en el creativo de de minecraft no por ejemplo y es bien interesante como actualmente a los jugadores ya no se les busca nada no no se les exige nada más que sean jugadores sino que también sean creativos dentro de dentro del juego no en pocas palabras son este mario me que te permite ser un level design yo 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 fíjate que ahorita que comentan eso de mario maker creo que es de alguna manera así estoy totalmente de acuerdo contigo que nintendo de alguna manera quiso entrarse adentrarse perdón en el tren de lo creativo como teníamos minecraft terraria y todo eso claro este pero algo que sucedió con mario maker es que técnicamente ya se convirtió en el en el ultimate mario no o sea ya después de eso que otro mario bros va a sacar nintendo si ya cualquiera puede crear un propio juego no y y es muy interesante a mí me gusta por ejemplo luego ver vídeos desde de cómo crean algunos niveles algunas personas porque me deja ver que hay quienes tienen un un excelente gusto para crear niveles desafiantes pero completamente pasables y que dan una buena sensación de logro pero por otro lado hay quienes crean niveles que definitivamente no tienen ni pies ni cabeza y son frustrantes simplemente nada más de verlos no entonces creo que creo que mario maker generó una una un ambiente en el que se pueden ver todos los extremos y posibilidades en cuanto a creación de niveles y como ustedes lo dicen o sea literalmente convierte al jugador lo convierte en un en un diseñador en este caso un level level designer no o sea lo convierten en parte importante de la del juego pero lamentablemente también creo que desarmó por completo a nintendo en ese sentido porque la comunidad ha demostrado ser muchísimo más ingeniosa que los mismos desarrolladores del juego pero a la vez también llegó a extremos en donde hay jugadores que definitivamente no logran entender la la lo que significa una creación de niveles y pues bueno ya incluso no sé si lo van a comentar un poco más adelante pero creo que ya llegamos al asunto de la vocación para para crear esta clase de conceptos por ejemplo yo desde mi como experiencia tengo primitos que juegan mario maker entonces ellos estaban como diciendo vamos a crear el nivel más difícil como para frustrar al jugador y así y no se pago cuando tú creaste tu videojuego tú te fijabas en esos detalles como voy a hacer este juego difícil o voy a hacerlo fácil para que lo entienda la gente o no sé si sería también interesante que nos contaras también cómo fue todo ese proceso sobre el diseño del nivel y la experiencia con el con los jugadores bueno creo que le diste un punto muy importante para eso voy a pasar al primer nivel y lo que ocurrió es que yo pensé mucho en el diseño de niveles pero mi gran equivocación fue no probar mi juego con varias personas y al probarlo una y otra vez pues tuve un concepto de la dificultad totalmente distinto porque para mí era fácil pasar estos niveles y para la gente le costaba horrores creo que una de las fallas de este juego fue su nivel de complejidad porque si es un juego bastante difícil y yo como inspiración tenía juegos como super mid boy que y mario trataba hacer una especie de fusión que fueran juegos difíciles pero que al mismo tiempo tenían esta sensación de que pudieras avanzar claro y bueno esta misma parte de ustedes vieron que la pasé muy fácil y tal vez ustedes puedan pensar que es una parte fácil pero realmente si si es necesario un buen nivel de una buena curva de dificultad al igual que esto porque estamos hablando de que es el primer nivel no realmente este juego lo publique con la idea de que fuera una especie de demo a que me tomó un poco más de un año pero al final no decidí terminar el desarrollo de este videojuego pero bueno ustedes pueden encontrar este juego completo en nicho claro de hecho este ajá comenta cómo donde lo pueden encontrar si quieres ah ok si quieres al final podemos mostrar en el navegador cómo pueden descargarlo y para ver si si les se les hace fácil o no aquí por ejemplo hay una plataforma distinto color que al momento de postrarte sobre ella pues se cae tal vez un problema es que no es suficientemente diferente a las demás como para saber que tiene esa misma funcionalidad ahora y con el tema de caracoles pues realmente la gente lo primero que intenta es darle con la espada cosa que no funciona y un problema bueno la gente pudo haber pensado bueno no está funcionando así que un sonidito como si de como de un coco tuviera de hecho saber que no funciona porque la única forma de matarlos es bueno saltando sobre ellos como ocurre en mario bros ahí podemos ver las referencias y bueno por todo el juego hay gatos que a mí me encantan los gatos y se puede ver muy reflejado de hecho es esto que comenta pao y es uno de los problemas que hay mucho en los desarrolladores e independientes que la curva de dificultad no está considerada como tal no o sea luego luego se van a los se van luego luego pues a las partes complicadas y yo yo este juego ya lo probé y me quedé como creo unas dos horas intentando pasar una parte entonces está difícil como lo dice pao y es un juego que no te va que no es gentil en la manera en como tú vas superando es muy preciso en los brincos no o sea no te da no te da no te da tampoco error no y esto esto se ve en el inicio del juego y eso creo que es uno de los problemas pero ojo también hay gente eso es también hay gente que le gusta jugar este tipo de juegos estamos platicando justamente de mario maker y mario maker hay gente que goza este había un vídeo creo que del rubios en youtube de que gozaba pasando el nivel que el pues que el nivel más difícil el nivel más difícil de y esto pues ya también porque hemos platicado con este jose con este isaac que nos han comentado que a ellos les gustan este tipo de juegos entonces si hay un público para 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 juegos difíciles que es algo que yo no consideraba pero si lo hay realmente no sea gente que le gusta ir luego luego pero no sé si aún así sea necesario que nosotros hagamos el viaje más suave no la dificultad todavía un poquito más suave aunque la gente le gusten los juegos difíciles no no sé este qué opinan al respecto de eso fíjate que que me hiciste recordar con ese comentario leo algo que sucedió con sekiro este el juego pues como ya muchos sabrán es un título al estilo dark souls o sea básicamente los dark souls ya tiene su fama también por ser un juego extremadamente difícil y pues durante mucho tiempo la comunidad trató de disuadir a los desarrolladores de generar un modo fácil para que para que todos pudieran disfrutar del título a lo cual ellos tajantemente se negaron a que no iban a implementar una dificultad más fácil porque su visión no era hacer un juego fácil o sea será era para un nicho específico de jugadores no quien quisiera entrar como quisiera entrarle entonces sí o sea creo que dark souls es un claro ejemplo de cómo la dificultad no necesita tener piedad para para disfrutarse yo también soy de los que me encantan los juegos ultra difíciles y si no tiene dificultad me impongo mi propia dificultad con la intención de precisamente tener esa sensación de logro sin embargo creo que uno de los factores que va muy de la mano con la dificultad es lo que comentaba hace rato este como comentaban sobre este juego en particular que no tiene no tenía tanto que ver con que qué tan difícil es el juego sino más bien qué tan intuitivo es el juego no por ejemplo los caracoles lo que mencionaba de que probablemente el puro cambio del sonido haría esa sensación de que no estás haciendo nada pero no es que no funcione es que no es la forma correcta entonces creo que esa es la parte que en mario maker tratando de unir todo lo que hemos conversado en este momento le pasa a muchos creadores de niveles que crean el nivel pero no se están no están considerando que se lo están están entregando a un público que desconoce por completo el nivel y que jamás lo ha jugado en su vida entonces llega el jugador novato por decirlo de así y de repente se encuentra con una puerta troll o se encuentra con un este una plataforma que se cae inesperadamente o este o picos disimulados en la lava que si os así generan dificultad pero se convierte en un asunto de prueba y error que le quita esa sensación de gozo al juego y lo convierte pues en un testeo a final de cuentas claro de hecho hay diseñar hay diseñadores de niveles platicando con panche de que no no sé tú te sabes el nombre panche del que veíamos que cambiaba mucho las me que la forma en la que se envuelve se envolvían los lo pues un nivel normal es el de que caminas y luego luego te trolea la plataforma y todo eso no sé si te acuerdas de cuál es el cuál es ese juego del título del juego no no la verdad no me acuerdo bueno para que la gente más o menos igual y que ha jugado ese tiene la la estética del juego es muy similar como a a mario y de incluso pixel art no como también la estética del juego que nos está presentando pau entonces es igual que nos mandaban este de igual plataforma o de un para llegar a un punto a un punto b pero en el camino te iban troleando como dice signos ya saltaba si la plataforma se cae o le salían puntos o tenías que ser muy específico en los saltos porque ya llevan momentos de que era muy difícil y tenías que ya ver cómo ser muy preciso en tus movimientos para pasar a llegar al punto b este este juego ya sé cómo se llama se llama trap a vento y justamente lo que comentaba de que hay diseñadores de niveles que lo que tratan es no como por ejemplo aquí en el caso de paulino es replicar una fórmula de otros videojuegos no sino que aquí lo que hacen es desacostumbrar al jugador a lo que normalmente hacen los videojuegos no entonces te hace cuenta que en el videojuego pues tú uno va brincando y espera que al hacer el siguiente brinco pues llegue a otros a otro lugar pero da la casualidad que esa plataforma la que brinco pues le salen unos pinchos o seco se cae o varios tipos de ese tipo de mecánicas van introduciendo y justamente esa es otra otra forma de visualizar el diseño de niveles porque normalmente en los videojuegos lo que nos están haciendo es enseñarnos a jugar y ahorita ya por toda la tradición que llevamos en aprendiendo a jugar pues hay hábitos que se nos han quedado por ejemplo un hábito aquí que estamos viendo en el juego de paulino es que al brincar arriba del personaje pues lo puedo matar no nos ha hecho una costumbre pero estos juegos lo que lo que hacen es todo lo contrario no desajustan o quitan costumbres no mueven y mueven las costumbres de los jugadores para que generen nuevas sorpresas no y aprenden a jugar un nuevo videojuego lo cual obviamente lo hace como un juego troll pero también yo creo que es un muy buen ejercicio para poder experimentar cosas que no se tenían pensadas y este juego tuvo un éxito enorme actualmente se sigue jugando pero pero fíjate que aquí leo algo que comentaste y creo yo que hay dos porciones o dos versiones de la misma historia claro siempre siempre se puede llevar de la mano al jugador por ejemplo cophead es un juego que este no es fácil es para nada sencillo pero la verdad es que por ejemplo cuando vi este título lo primero que me vino a la mente en el inicio es precisamente el tutorial de cophead que te lo pinta como pues con indicaciones brincas y todo esto pero termina siendo al final de cuentas un tutorial aunque sea muy muy básico pero algo que algo que me recuerda por ejemplo por ejemplo perdón juegos retro como mencionaban hace rato mario bros o castlevania el symphony of the night realmente esos juegos no te decían absolutamente nada de nada no tenías la más mínima información acerca de cómo funcionaba el juego ni de cómo equipar las cosas o de cómo este utilizar tus habilidades de hecho algo que me llamaba la atención del castle venia es que había los los poderes o no como se llamaban ahí en los que pues tú tenías que marcar una combinación de controles para lanzar ese poder pero no había como tal una guía de cómo hacerlo creo que esa creo que esa parte por eso les digo que son dos versiones de la misma historia porque al final si tú mantienes un estilo retro en el que el jugador vaya descubriendo cómo van a cómo van las mecánicas y por ejemplo en este título que estamos viendo quiénes son los npcs cómo interactuar con los npcs qué plata cómo identificar qué plataforma se cae qué plataforma no se cae cosas por el estilo llega un momento en el que el jugador se acostumbra y si decide continuar con el título pues lo va a disfrutar exactamente igual a que si hubiera tenido un tutorial pero habrá jugadores menos pacientes o menos experimentados principalmente los más jóvenes porque los que venimos de la escuela o de la vieja escuela pues creo que estamos más acostumbrados a descubrir las cosas pero quizá los más jóvenes no se sientan tan cómodos con la idea de no saber qué sucede y eso puede generar frustración entonces creo que ahí sería cuestión de que el desarrollador decidiera a qué clase de público va a querer llegar y cuál va a ser la intención y si es posible que encontrar un equilibrio sería yo creo que el la la odisea de cualquier diseñador exactamente también pasa de que como level designer tienes que crear esa curva de aprendizaje o por ejemplo en el en el juego que nos está mostrando pao empieza como muy fácil y ahorita mencionó que tenía más niveles pao este tú pensaste también crear esa curva de dificultad en los siguientes niveles o mantienes el mismo nivel en todos por ejemplo menos comentaste que este es el primer nivel en los siguientes niveles aumenta la dificultad sí o sea totalmente o sea si al principio algunos se les hace difícil ya al final es de horas o sea yo bueno quería comentar algo muy rápido y de lo que estaban hablando por ejemplo la costumbre es muy poderosa porque los elementos visualmente diferentes pues que van ligados con la costumbre pues hace que el jugador le haga un poco de ruido como ocurre con este carrón porque si vas caminando pues es un un jarrón mimo no así que bueno ese detalle pero estaba mencionando que que si bueno la la curva de dificultad es muy 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 indispensable y bueno al momento de publicar el juego pues yo tenía una estrategia muy pobre de marketing yo mi estrategia consistía en que tuviera suerte y bueno al principio lo jugaron algo así como doscientas trescientas personas pero muchas de ellas no lo lograron a pasar de hecho las personas que lo lograron a pasar fueron como unas cuatro y al final estaban como en entre tanta desesperación y frustración que al momento de ganar fue como una sensación muy de muy muy satisfactoria no y eso mismo como como ustedes comentan y bueno aquí otra otro detalle es que al tener solo el primer salto pues no puedes ir y pues todo el mundo intenta ir pero ya con doble salto pues ya puedes no pero eso mismo juegos como dark souls pues estéticamente es no 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 tan amigable con los niños mi problema con este juego fue que la estética era totalmente dirigida hacia niños no bueno todo público pero bueno era muy como muy infantil muy colores muy muy suaves no y esto mismo confundió a las personas porque pues se hicieron de una idea incorrecta y pues creyeron que iba a ser un juego un poco más sencillo y ya esta es la segunda fase y definitivamente es mucho más complicada porque curiosamente no jugó este juego desde hace mucho tiempo pero todavía se pasa lo ajá que pasó lo no sé si es justo ahí ese ese me frustró a mí todo es muy milimétrico si es que está no te da no te da errores no puedes no puedes fallar nada el brinco es muy justo por ejemplo este tú a tus 16 años y pensaste o sea voy a hacer el juego más difícil o cómo fue ese proceso para empezar a construir ese level design o esa curva de aprendizaje pues definitivamente quería que la gente sufriera no tal vez me pasó un poquito porque si mi idea fue ok un juego difícil que cueste realmente porque como realmente iba a ser un juego corto dije a ver voy a alargarlo un poquito más haciéndolo difícil creo que no fue muy buena idea porque definitivamente como que perdió mucho público y otra cosa que ustedes comentaban era que esta clase de juegos va dirigida a cierto nivel a cierto público y totalmente normalmente son de la vieja escuela no así que bueno es algo que tampoco contemplé pero bueno esta es la parte más complicada que por cierto aquí hay un atajo y si tuve en mente hacer en un juego difícil que fuera bastante preciso y como menciona leo no te deja tener error normalmente otros plataformeros un poco más amigables hay técnicas que están ocultas internamente en la programación que permiten que sea un poco más sencilla como ocurre con el coyote rom o sea normalmente modifican la la las colisiones hacen que tengas más tiempo de respuesta son como pequeñas trampitas que el desarrollador diseña para los usuarios con la finalidad de hacer el juego un poco más fácil bueno en ese aspecto yo quisiera hablar de eso que habla pavo es que en ese aspecto de los trucos que hacen los desarrolladores del código por ejemplo celeste a la hora de saltar no sé si lo han jugado a la hora de saltar el celeste celeste tiene como en los bordes tiene como unos cinco píxeles más de espacio para caminar o sea cuando acaba digamos un un borde uno puede seguir avanzando y saltar como unos cinco o seis píxeles más y eso al fin del código es una ventaja extra que hay más impulso para poder saltar entonces son pequeños trucos que que pusieron que pusieron los el programador los desarrolladores que al fin y al cabo pueden volver la experiencia más fácil y sin que se den cuenta es como engañarlo entre comillas como para que se sienta o sea muy bueno de hecho como como la magia no como tipo de ilusión y ya por acá ya te declaran el juego más o menos es así o no y si de hecho ve misma sensación no no está en el juego de si no tal la plataforma hay una plataforma que ha caído muchas veces está tiene el mismo la misma dimensión que el personaje no entonces es lo que comentaba y los movimientos son deben de ser muy justos y eso no sé o sea paulino no sé si si fue algo que no lo meditó lo hizo así normal como pues como todo niño que quiere desarrollar un videojuego pero no tomó en cuenta esos factores o realmente es tan malo que si quiso hacerlo tan tan perverso el juego la verdad pero sí es un poco de ambos aquí aquí algo muy importante es mi última vida y no quiero pasar lo que todos los otros niveles así que me voy a caer un poquito y todos aquí hay que ver si muero no vale bueno ya ya empecé mal a ver si se puede si se puede dos vidas en este esto me encanta o sea no sé a mí me hace mucha ilusión es que está muy difícil la verdad totalmente y estoy sudando en frío y esa no lo pueden ver y eso como experiencias de que también esté muy difícil el juego o sea te ponen en el papel de generarte tal vez una ansiedad de quererte quererte lo pasar y etcétera no o sea también para crear una experiencia con el jugador totalmente si esa eso sí lo tuve muy muy en mente que fuera sí porque realmente quería que tuviera su cierto nivel de dificultad y que fuera en cierto sentido frustrante cosa que bueno me pasé carrafalmente y de verdad yo he visto personas como amigos familiares o que que han tratado de pasar este juego y uno de mis primos fue pues fue muy cómico porque él se frustró mucho porque no podía con el primer nivel y lo estuve viendo como por dos horas pasando todo el juego y al final cuando lo logró o sea estaba gritando y con una súper emoción y para mí fue una sensación muy bonita porque bueno por lo menos logré ese cometido no de una de una manera muy perversa pero este es el último nivel que por cierto la curva va como o sea va siendo difícil y esto ya va totalmente parado o sea muy 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 complicado y o sea ya sé que tú eres el desarrollador y conoces perfectamente tu diseño de nivel pero tú sí lo has pasado así en una sentadita que lo hayas pasado también para ti se te complica se me complica y he tratado de hacerlo sin perder ninguna vida imposible y juego este juego varias incluso después de la publicación y a morir no se reinicia todo el juego así me es como una especie de checkpoint incluso después de publicarlo pues a veces me dan ganas de me quiero estresar un poco no y me tratar de pasarlo y tratar de hacerlo en el menor tiempo posible y jamás pude pasarlo sin perder una vida no sé si alguno de ustedes lo hace por favor compártenlo quisiera ver eso que de hecho a los usuarios que nos estén viendo a nuestros amigos de facebook si lo pasan por favor mándelo a pago a nosotros solo pasaron todos los niveles y con gusto se los compartiremos a pago mínimo si lo pasa es un gran logro definitivamente van a recibir aplausos de mi parte cómete que ahorita que ahorita que comentaron eso este había un precisamente un castlevania no me acuerdo era de nintendo ds no me acuerdo exactamente el nombre de este castlevania pero no sé si ustedes recuerden que a partir del symphony of the night todos tenían la posibilidad de jugar como como richter como el personaje clásico no este que tenía pocas habilidades pocos movimientos pero pero ya los tenías desbloqueados desde el principio era como la el modo difícil de ese juego me acuerdo con una ocasión leí sobre una entrevista en ese juego en el que hablaban que los mismos desarrolladores de konami le aplaudieron al programador que logró terminar el título en como richter dejando ver que pues pero hasta para ellos era un verdadero reto terminar el juego a mí eso me deja ver este que pues hasta para el mismo desarrollador que un juego sea difícil es como que una medida porque al final aparte de creadores somos consumidores entonces si nosotros hacemos un juego que para nosotros es fácil es muy probable que realmente nosotros estemos haciendo haciendo un juego que solamente nosotros disfrutamos pero si nosotros disfrutamos de nuestro propio contenido porque nos da reto porque nos da satisfacción eso se refleja y el día de mañana el del jugador va a sentir esa misma satisfacción que el programador y creo que eso es parte de un éxito independientemente de la dificultad o la complejidad que tenga el título sí exactamente justamente justamente ayer estaba platicando con mi primo el cual le mando un saludo a chris tiene 14 años y él me estaba platicando sobre nuestro desarrollo de nuestro de nuestro juego no como él y mi estudio nuestro primer título y él me estaba me preguntó oiga y bueno tú su juego de ustedes va a tener esos niveles de dificultad como fácil normal o difícil y la verdad pues como yo no estoy muy relacionado con programación la verdad no sé si vaya a tener ese tipo de mecánicas pero su conclusión de mi primo o sea también tiene 14 años él me dijo es que si está muy fácil yo me aburro y si está muy difícil me frustro debe estar como un nivel intermedio como lo que comenta signos sabes la verdad que se influye muchísimo también el tipo de jugador que sea entonces yo le le mencioné a mi primo le dije haz que tal vez tú eres un jugador casual pero un jugador hardcore es de que se ponen los retos no como tu hermano y este isaac signos no que a él le gusta ponerse los retos y ahorita ha habido una tendencia yo bueno no sé a me da la impresión que en los en el desarrollo indie una tendencia a hacer juegos difíciles no o sea por ejemplo celeste es un claro ejemplo de un juego bien difícil no sé el del mazo no y hoy o por dios creo que lo voy a pasar oye pao y cuál y cuánto fue el tiempo o sea empezaste a los 16 años y cuánto tiempo te tardó llevar terminarlo y todo eso cuánto tiempo fue ah pues fue complicado realmente yo hice todo excepto la música que bueno la pagué a a dos chicos que lo hacían bastante bien y bueno me involucré mucho en el arte y en la programación así que eran 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 de trabajar todo un mes durante dos semanas no si hubiera juntado todo ese tiempo tal vez hubieran sido seis meses definitivamente tiene muchas horas detrás y el problema con esto es que descarte tantísimas cosas y bueno si para mí fue complicado y tenía esta idea de algo luego publicar y me vuelvo famoso y cosa que no pasó y totalmente me di por vencido bueno aquí tengo 12 muertes incluso con 12 dice ah bien hecho no debería de decir no tiene muertes también otra cosa que me da curiosidad saber pao es que tú a tus 16 años literalmente hiciste como un trazado de mapa con boceto así o cuando tú te sentaste a programarlo ya ahora si diseñarlo fue sobre la marcha o si fue como una planeación también en el arte en el concept etcétera o como fue también ese procesito si nos gustas contar bueno si hubo mira curiosamente acabo de recuperar una libreta que tenía los bocetos en esta libreta pues trataba hacer un poco de los bocetos tratar de plasmar mis ideas pero al momento de diseñar los niveles y si fue muy a partir de la marcha porque lo hice usando game maker no con el lenguaje de programación game maker language y tenía una interfaz donde podías arrastrar los los bloquecitos y pues yo hacía combinaciones creo que mi mayor problema fue no plasmarlo en hojas no o incluso en algún programa de edición y tratar de hacer que fuera coherente trate de darle esa misma coherencia al momento de ponerlo en práctica cosa que no me resultó muy bien pero si tratar de planificar todo definitivamente cometí muchos errores pero estoy muy contento con el resultado y claro sabe los errores aprendiste y te ganó experiencia y es lo importante no que también la gente que nos está escuchando y se lanza a hacer este tipo de proyectos independientes pues que no se frustre y que siga adelante no o sea por ejemplo nosotros también estamos desarrollando como el im estudio nuestro primer juego tal vez si tenemos errores pero esos errores son la experiencia que vamos ganando como desarrolladores como dice el dicho se aprendes más de los errores y es totalmente cierto el problema con muchos desarrolladores indie es que tienen una idea la logran hacer y buscan el éxito pasa mucho realmente lo más seguro es que no pase o sea lo más seguro es que pues a partir de futuros proyectos pues lo logres pero muchos se decepcionan y pues dicen al desarrollador desarrollar juegos no es lo mío y pues no no es algo muy positivo yo quiero decir a los que nos están escuchando que pues lo sigan intentando una y otra vez y si no resulta tratan de cambiar cosas pero definitivamente sigan sigan lo intentando de hecho la desarrolladora de blasfemos y ahorita no me acuerdo del nombre tú tienes el nombre de ahí panche no sé bueno ahorita lo investigamos este de blasfemos que es este una desarrollada me parece que española con con personas de otra de otra parte del mundo y comentaban que habían hecho como cinco videojuegos cuatro videojuegos antes de hacer blasfemos de verán les recomiendo que lo jueguen es un muy buen juego del arte está súper padre y este y bueno llegaron a desarrollar cinco videojuegos antes de llegar al que realmente llamó la atención y pues te das cuenta de que es bien es bien complejo desarrollar un videojuego no y justamente ya al final de juntar todos los errores que habían cometido en los otros juegos fue cuando ya dieron de dónde tenían que partir para que hacer un buen juego y uno de los de las cosas que se me quedó muy grabada y que yo también lo considero muy importante es que antes que todo lo primero que consideraron fue la estética y de hecho una cosa que les llevó mucho tiempo desarrollar fue el personaje principal es muy el personaje como hablamos en otras ocasiones es muy icónico porque de hecho trae ese un pico y pues es yo creo que no lo había visto anteriormente una imagen así la verdad llama mucho la atención también el arte está basado en me parece que en una etapa de españa de muy religiosa no recuerdo ahorita qué época en sí pero tiene una estética ya inspirada en algo entonces justamente yo creo que eso fue uno de las claves importantes porque ellos estaban proponiendo algo no algo algo visual completamente diferente y esto lo hicieron basándose en los modelos de los videojuegos japoneses porque muchos de los videojuegos japoneses si vemos o nos damos cuenta nos llaman la atención porque ellos traen una estética y sabemos que al ver un juego japonés vamos a encontrar esa estética una y otra vez pero es para nosotros como latinoamericanos o no sé es una cosa muy muy extraña y por eso nos llama la atención entonces también ellos quisieron replicar ese modelo pero al contrario no quisieron hacer que este que el arte español pues les llamara la atención a las demás personas y justo lo logró acertadamente entonces que si es bien importante lo que dice pablino de que o sea hay que hay que cada cada vez que hacemos un juego hay que hacerlo hay que aprender de los errores que cometimos hay que tomar las observaciones de la gente que lo juega no también es muy importante te acuerdas de que platicamos este pago de noche no de que antes de hacer lo que era minecraft este cuántos juegos hubo antes de minecraft no y que parece que minecraft es la culminación de todos esos desarrollos y totalmente o sea mucha gente ve minecraft y dice por dios cómo se le ocurrió a alguien hacer un juego así no pero realmente tiene un trasfondo y hay muchos en muchas partes pues narran toda esta trayectoria y es definitivamente una combinación porque anteriormente había un juego que consistía de minar y eran bloquecitos y los ponías y los quitabas luego notch tomó eso marcus noche person luego tomó otro juego que era de craftear y sobrevivir y otro juego más porque noche era muy fan de los rpgs combinó esos tres juegos y culminó con minecraft claro que creatividad pero realmente fue una combinación y fue todo fue el resultado de la prueba y el error de varios desarrolladores pero pero fíjate que comentaron ahorita de cosas que que son muy importantes que como desarrolladores siempre siempre tomemos en cuenta porque por ejemplo mencionan de que no siempre el primer intento o el segundo o el tercero o el décimo es el que funciona los desarrolladores cuando empiecen a hacer sus juegos si deben de tener la mentalidad de que de que va a ser un éxito porque eso los va a motivar a precisamente pues dar lo mejor de sí no para para lograr ese éxito porque también ha pasado de algunas compañías que han logrado que su primer título resulta ser un este todo un punto tal no sin embargo también hay que tener la conciencia como ya bien lo acaban de mencionar de que efectivamente si no funciona la primera vez hay que volverlo a intentar y si no vuelve a funcionar volverlo a intentar o sea como que hay que tener ese equilibrio entre entre ser ahora sí que creérsela pero también la la modestia de reconocer que que no siempre es así y por ejemplo ahorita me vino a la mente también sonic el proceso de creación de sonic empezó con los niveles algo que me llama la atención es que el desarrollador el creador del título quería replicar la experiencia de las montañas rusas o sea el cómo se movían cómo hacían piruetas y cómo avanzaba en la velocidad eso es lo que él quería y empezó precisamente el juego con el desarrollo de nivel el desarrollo del nivel fue lo que le dio la 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 magia por decirlo de alguna manera sin embargo ya tenían el juego ya tenían los niveles ya tenían las mecánicas pero no tenían al personaje entonces fue cuando empezaron a ver qué podrían hacer para crear al personaje y algo que me llamó la atención es que hicieron algo de lo que comentaba este pago que quiero que a él él considera que fue un fallo en su proceso creativo porque dice que agarraron ellos los japoneses y se fueron a américa se fueron a nueva york creo y ahí en un parque en el central park de hecho se pusieron a dibujar distintos personajes entre ellos un panda era la idea para sonic este y resulta que empezaron a preguntarles a las personas cuál se les hacía más atractivo y todos escogían al erizo azul que todos conocemos ahora porque lo hicieron de esa manera porque ellos tenían un objetivo en mente ellos decían nosotros queremos llegar a américa competir contra nintendo competir contra mario pero traer el frenetismo de las montañas rusas con un personaje que sea vibrante y que llegue a los jóvenes el hecho de que ellos tuvieran esa visión los hizo tener la humildad de reconocer las malas opiniones que tenían las personas que les decían no es que esto no sirve esto no funciona pero por otro lado este el hecho de decir sabemos lo que queremos y nosotros nuestro objetivo es vencer a nintendo entonces es eso fue la clave que hizo tan característico a sonic y al final pues tenemos el resultado que hasta la fecha sigue dando frutos este este personaje que bueno hasta recientemente una película tuvo entonces creo que creo que es algo que los desarrolladores deben de tener muy en mente y si pensar en grande para que si no llegan a sus metas por lo menos llegaron a estar lo suficientemente lejos eso 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 que comentas de que hay una idea detrás del desarrollo de un juego o sea no es o sea yo no sabía hasta ahorita de lo de las montañas rusas o tal vez lo había escuchado y eso no se me hace increíble como una idea ya pues ya establecida les permitió desarrollar una nueva forma de un nivel no no sé eso 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 se me hace muy muy impresionante porque actualmente si hay muchas formas de desarrollar este un nivel de un videojuego pero este depende mucho también de hacia dónde queramos partir no por ejemplo en un shooters lo que se utiliza normalmente digo hablando como de cosas muy sencillas es este los lugares donde hay este casas no donde uno se pueda ocultar y esto permite que haya pues una especie de sigilo no no sé cómo le llaman en en ese en ese estilo pero que el jugador interactúe con los elementos del mapa para que se pueda ocultar y pueda disparar no en el momento preciso de hecho recuerdo gears of war para los que hay lo hayan jugado que tienen estas paredes o ciertos carros que están ahí entonces el mismo diseño de nivel te permite esconderte y desde no se presiona otro botón para salir por quito y dispararle a tus enemigos o sea todo eso lo que está comentando león pues si se puede aplicar el diseño de nivel no solamente en plataformas sino también a los shooters también se puede aplicar para los mundos abiertos como bien lo comentaba paul y león la parte de minecraft etcétera etcétera si en minecraft por ejemplo una cosa que me llama mucho la atención es que no hay un este no hay una no hay un mapa no no sé si se han dado cuenta que que no hay un mapa y yo porque no hay un mapa no siendo algo un algo tan extenso no y justamente eso tiene que ver por la forma en la que está desarrollado y pues que los mapas son diferentes no son generados de manera aleatoria pero este también esto que no haya un mapa provoca en nosotros la el hecho de la exploración y de que tengamos que nosotros recordar ciertos lugares también podemos decidir no recordar absolutamente nada y pasarnos la navegando entonces eso es completamente otro otro giro de cómo jugar un videojuego no nos enseña a jugar de una manera en donde tienes que perder a diferencia por ejemplo por ejemplo si comenta este en la parte de que lo comentaba signos de sonic o sea como diseño de nivel tenemos un punto a y un punto b no que el usuario tiene que hacer ese recorrido yo y yo le quería preguntar también a paul cómo fue es esa parte de su diseño de su nivel porque ya ahorita que lo estuviste probando y testeando no es como muy lineal o sea también ya estabas como implementando otras cosas que para ya no se parecen tanto igual a tus referencias iniciales y también que después si nos podía platicar para los que no sepan y nos están escuchando león es en la parte junto con jam la parte del level design y entonces no es lo mismo un juego lineal de un punto a un punto b por ejemplo también hay los metro baños que sería su mapa como un tipo laberinto donde ya y ya no ya no solamente es un punto a y un punto b sino tienes a b y c y ya depende de cómo lo conectes entonces paul tú como cómo fue ese proceso también en pensar en tu mapa o sea en qué sentido tenía planeado hacer los mapas ajá o sea porque ya vi como león me estaba platicando bifurcaciones bifurcaciones tú ya rompiste como tú ya rompiste como la línea de llegar a un punto a un punto b o sea ya tú fuiste tomando y diseñando otros caminos por donde pasar tu personaje hay hay hacer lo que lo que me tratas de decir exactamente en muchos niveles lo que yo no quería es que fuera totalmente lineal sino que hubiera difurcaciones no porque en varios niveles pues te permite ir a otras secciones o encontrar incluso atajos yo lo que hice de esa manera como para darle en cierto sentido un poco de libertad y fomentar la curiosidad de la de los usuarios del momento de jugar si eso lo hice totalmente a propósito y y pues la línea si está muy bien planificada puesto que si tenía muy en mente cómo tenía que ser la trayectoria no me ayudó mucho usar en los carteles y pues utilizar elementos visuales como para atraer la atención del usuario así que en ese sentido pues lo que pude aprender fue que estas mismas y fomentaciones hace que posea un poco más interesante ya que pues en muchas de ellas hay easter eggs no que la gente puede resultar les puede resultar un poco curiosas y de hecho al momento de desarrollarlo pues tenía amigos que me incentivaban de no acaba tu juego me apoyan mucho no y esos mismos easter eggs son de esas personas que fueron dos un chico que conocí por internet y otra chica también que conocí por internet que en ese entonces me ayudaron mucho y cuando los plasmé al final en ese juego y luego puse en las mismas bifurcaciones si de hecho las bifurcaciones en un mapa de bueno en un plataforma es bien le da una riqueza al videojuego porque normalmente pues así estamos en un plan en un digamos imaginemos un contra o un metal es look pues el juego es completamente lineal no entonces para qué león sería bueno que nos explicarás y a la gente que nos está viendo y escuchando por diferido que nos explicarás más o menos qué son las bifurcaciones y todo es claro como de los laberintos o sea desde tu punto de vista que sería todo eso ok las bifurcaciones en un en un nivel es este la posibilidad de ir de tomar otro camino no o sea en vez de tomar un una línea recta digamos en un camino y lo que nos da es la posibilidad de desviarnos de esa línea recta e irnos a otra parte y después tal vez retornar o también está la posibilidad que esa misma línea recta nos nos permita avanzar más como un atajo o nos permita regresar de a o conectar con otra bifurcación hay muchas maneras en donde este se puede manejar y con un diseño de un mapa y estas bifurcaciones quien lo maneja excelentemente pues es holo nai y cual y dark soul es lo manejan muy muy bien esta forma y también en nuestro juego tratamos de implementar una fórmula muy similar aunque no la hacemos tan compleja porque de por sí el juego y ya es ya tiene su complejidad no lo hicimos a tal grado como dark soul que de verdad si yo siento que de repente me pierdo y que requieres un mapa este de hecho tienes que comprar el mapa en nuestro caso para nuestro videojuego yo tomé la decisión de que no se hubiera que no se mostrar el mapa o sea no hay mapas no o sea no hay una brújula para que no hay tampoco carteles sino que nosotros tenemos que explorar porque lo que hay en el fondo de nuestro videojuego es un es la idea de un laberinto y justo la idea de los laberintos no es que yo la vaya sea el primero metiendo laberintos en un videojuego viene desde muy mucho mucho atrás este está este pacman fue el primero que implementó la idea de los laberintos sólo que estos laberintos son este no me acuerdo como ahorita se llaman sea algo de que sólo son todos todos los caminos se llevan al mismo punto ese es el tipo de laberinto de pacman que está inspirado en los laberintos que encuentran en las ruinas griegas en otra en otras este reliquias que se han visto este de ese tipo de laberintos y realmente es una es una réplica a que tú no puede perderse pero al mismo tiempo si tú te pierdes vas a llegar al punto no sea todos los caminos te llevan a un mismo punto ese es el tipo de de level design que hay en digamos en pacman en un juego tan sencillo y esto se aplicó porque justamente la programación en ese entonces estaba un poquito limitada y entonces la inteligencia artificial que estaba aplicada a los digamos a los npc a los fantasmas pues era este era complejo y andar creando un npc que vagará libremente no sea como un mundo abierto no no había todavía esas posibilidades ahorita que ya tenemos mundos abiertos que tenemos la posibilidad de crear este laberintos más complejos pues ya los npc ya pueden ya tienen una mayor inteligencia pues ya pueden interactuar pero eso fue este eso fue un desarrollo en conjunto no sea no no se podía haber hecho esto mapa muy complicado si no se tenía la tecnología para desarrollar un npc con suficiente inteligencia para poderse desplazar en ese mapa ahora en el caso de del mapa que nosotros estamos desarrollando y de lo que comento de los laberintos muchos juegos están inspirados en los laberintos este hay laberintos que lo que hacen es que te desvían o sea que no te hacen no te no te llevan de a a b sino que te puedes que en que nada haya un c y ese c te lleva un d y solamente lo hacen como mera para que tú te distraigas o que tomes algún recurso y que sigas avanzando o sea hay miles de motivos para que tú puedas aplicar este este tipo de mecánicas y si son y enriquecen demasiado un videojuego no no hay una yo he estado investigando acerca de eso y como tal no hay una teoría y muy fuerte al respecto de que de esto no del empleo de los laberintos y sería bien interesante que en un futuro se se hablara más al respecto de cómo se desarrollan estos juegos con con esos patrones no no sé si signos conozca algún este videojuego que que le recuerde a un laberinto pues mira básicamente de los juegos laberínticos que podríamos decir me viene pues los que ya hemos estado platicando para casi casi para pronto no y este todo lo que es este castle venia este dark souls los primeros dark souls porque básicamente no tenías una guía o sea no había alguien que te dijera exactamente qué es lo que tienes que hacer o cómo lo tenías que hacerlo estos juegos creo que son son esa experiencia de tener que memorizar cómo está avanzando todo porque si no te acuerdas dónde dejaste cierto cofre donde tienes que poner cierta llave pues te pierdes muy fácilmente y la el perderse en el escenario se termina convirtiendo en la dificultad en sí ya ni siquiera los enemigos no creo que creo que en ese en ese sentido yo por ejemplo no recuerdo otros juegos muy laberínticos como 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 tal como la mecánica tal cual pero este creo que esa experiencia de perderse y de tener que acordarse de todas las cosas es es algo que se disfruta muchísimo yo por ejemplo en castelvania algo que disfrutaba muchísimo es precisamente eso el de repente ya no no saber qué hacer y ese mismo desconocimiento y este y esa misma incapacidad de conocer exactamente qué estás qué está pasando te hacía descubrir secretos porque golpeaba su muro porque trataba de abrir una puerta trataba de abrir un cofre y eso al final te daba todavía más satisfacción porque estabas descubriendo el universo detrás de todo de todo lo que estabas haciendo pero creo que creo que sí en este en este sentido quien quien desea hacer un videojuego con la intención de que el usuario se pierda como en el caso del que se que es que está desarrollando aquí el link creo que creo que sí deberíamos de pensar mucho en la conceptualización de más bien el concepto de ver hasta qué punto queremos perder al 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 jugador hasta qué punto lo queremos perder porque creo que es válido hacer que el jugador no sepa absolutamente nada y creo que es válido que se pierda por completo en el universo del juego pero el chiste es también darle algo que hacer para que no llegue al punto en el que se sienta tan agobiado por perderse y pues no sepa hacer nada no puede hacer nada que llegue un punto en el que definitivamente lo abandone creo que es la parte el equilibrio que tiene que tiene uno que buscar y yo yo siempre apelo mucho a las cuestiones del equilibrio porque lamentablemente es algo muy poco conocido dentro del mundo de los videojuegos y tenemos los videojuegos que son extremadamente fáciles y los juegos que son extremadamente difíciles no pero son muy pocos los que llegan a encontrar precisamente esa media este y por eso hago tanta referencia a Castlevania principalmente el sinfonio de nadie en adelante porque lograron encontrar el equilibrio entre facilitarle al usuario un mapa una guía para saber cómo avanzar pero también con la suficiente locura como para que el jugador de plano se pierda de plano se pierda y creo que la fórmula perfeccionada de esto la encontramos en Hollow Knight que te da bueno el mapa no lo tienes a la mano tienes que conseguir el mapa entonces ya le agregó un valor de interés al mapa en sí y este y no le facilita al usuario promedio que tenga todas estas ayudas disponibles pues más que nada se lo deja ya al al jugador experimentado que sepa y este lidiar con estas mecánicas y pues llegue al punto en el que hasta tienes que comprar ciertos ítems para que ok ya tengo el mapa ya tengo todos los las guías pero ahora dónde estoy yo bueno tienes que comprar el ítem por ejemplo signos por ejemplo signos este pues ya lo he comentado con ustedes yo estoy jugando Hollow Knight actualmente y es lo que le quería preguntar a Pau pero pues ya se nos fue y igual ya quizá León nos cuente un poquito también cómo fluyen influyen también este la parte de los elementos secundarios los ítems y todo eso para el diseño para el diseño del nivel por ejemplo no sé signos si tú lo hayas jugado pasado Hollow Knight pero hay una parte en donde llegas como hay donde hay árboles como magentas o morados y empiezas como a saltar o sea el mismo árbol cuando saltas ahí dices ok reboto pero ahí yo me trabé porque yo no sabía cómo saltar de más hasta yo pensé que tenía que tener un ítem como tú lo mencionas para hacer un doble salto o no sé y ahí verdad que iba y regresaba ya no sabía qué hacer hasta que no sé cómo se me ocurrió como ya me desesperé y dije y si le pego y cuando le pegué pues ya salté de más entonces no sé si León nos pueda contar también cómo es la parte del diseño de los del diseño del nivel junto con relación a las mecánicas y los ítems etcétera etcétera este formas de ver la parte de para qué son los ítems no y yo por ejemplo y en algunos juegos he visto que los ítems nada más tienen digamos para formar un puntaje no o sea no sé por ejemplo con Mario pues no sé las moneditas y todo esto no tiene nada más que el pretexto de decir pues bueno hice conseguí todo lo que tenía que conseguir y ya no estoy satisfecho pero al final de cuentas los ítems lo que acaban de hacer es una recompensa no pero hay digo diferentes formas de manejar los ítems en un mapa en Hollow Knight lo que te permiten porque está basado este justo en Dark Souls lo que te permite es que tú al encontrar una habilidad no o cierto elemento te pueda permitir acceder o destruir a cierto personaje no sin esa habilidad pues no puedas pasar al siguiente mapa entonces es muy importante encontrar esos ítems para seguir explorando es lo mismo pero como pasa por ejemplo en Resident Evil en Resident Evil uno tiene que recoger una llave para poder destruir para poder abrir una puerta no pero aquí la diferencia es que hay en este caso lo que uno recoge es una habilidad no entonces lo que te permiten es son dos ahí hay dos juegos no por un lado es avanzar en el mapa y por otro otro lado obtener nuevas mecánicas lo cual es muy lo hace muy rico el juego porque no te avienta las mecánicas de tirón sino que uno va cada vez va siendo sorprendido por lo que le entrega normalmente los juegos muy clásicos quedaban cortos en ese aspecto que me parece porque te daban todas las mecánicas que ibas a ocupar de principio a final en todo el videojuego bueno por ejemplo en contra no tanto porque en contra de repente te ibas apareciendo otro tipo de disparos y todo eso pero al final cuentas los mismos disparos aparecían creo que al inicio del primer nivel entonces si este es muy a mí en mi caso yo mi digamos mi filosofía para el empleo de los ítems es que no no tengan no sean no tengan ningún sentido o sea eso no lo que no es lo que ando buscando sino ando buscando que cada ítem que esté dentro del juego tenga un para que eso es lo como lo más importante o sea si encontró una un reloj no sea una piedra es para algo no es nada más porque hay se me ocurrió meterlo y se me ocurrió meterlo y se ve bien y ya no sino que sin dar spoilers sí sí claro si los ítems tengan una finalidad y no meterlo simplemente como por relleno exacto sino que los propósito dentro del juego más que añadirle como tiempo de juego al jugador sí y eso hace que la recompensa sea mayor no porque o sea de nada le sirve o sea así si genera una especie de pues placer el que el jugador encuentre algo y que lo tenga ya en su inventario pero de nada sirve que lo haya agarrado y que este y que pues que eso no le sirva para nada no sea queda como a un cierto punto hay una decepción no pero bueno eso te digo de finalmente del game designer de la como como lo considere no porque también es válido que recoja puntos y que y que ya no o sea que quede con esos puntos ahí registrados en la pantalla y pues felicidades por por haber juntado un millón de 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 circulitos no bueno pero es que ahí por ejemplo tú estás hablando ya del meta no o sea ya ya este por ejemplo juegos como hace ratito mencionaste metal y pues hay la meta más que acabar el juego es dejar tu récord no porque es una modalidad netamente arcadia y yo veía jugadores que básicamente solamente jugaban para hacer el récord no claro en la primera lista no eso eso es excelente porque al final de cuentas es la meta es el es el meta del juego pero por ejemplo pero por ejemplo pero por ejemplo hay hay otros títulos como ya lo hemos mencionado hollow night o el castlevania que que si le dan un valor a cada objeto porque pues al final de cuentas tú lo necesitas como llave o como o como tu habilidad para accesar a una siguiente zona pero ahí es donde estos juegos lo que lograron fue algo excelente porque el ítem o la habilidad no se queda nada más de un solo uso así de que ya abriste la puerta y ya no se vuelve a usar sino que realmente el juego te 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 obliga a ocupar esta habilidad una y otra y otra y otra y otra vez llegando al punto en el que se convierte en una habilidad para tu misma exploración en el escenario inclusive en zonas que ya habías visitado antes ¿no? entonces creo que esa es la parte en la que conviertes un objeto en algo significativo y no lo dejas nada más como una simple medalla ¿no? que por ejemplo en MetaLuke algo que se consigue mucho son esos ítems raros que te dan muchísimos puntos pero al final solamente cumplen ese objetivo te dan muchísimos puntos y ya no tienen otra función no cumplen otra otro objetivo y al final pero te satisfacen la meta que es aumentar tu puntaje y el jugador que no haya tenido ese ítem pues no te va a alcanzar en el en las posiciones en el ranking sí o sea como lo comenta Signus o sea depende mucho también hacia donde quieras el tipo de juego ¿no? digo también lo comento es válido este y creer hacer un puntaje tener un puntaje más alto terminar el juego rápido depende mucho del gameplay hacia donde lo queramos llevar ¿no? y también también juego un factor muy importante eso como level design el diseño de niveles en como bien lo mencionó Signus son juegos arcádicos o sea para los que nos están escuchando son las maquinitas y todo eso donde tú literalmente ibas metías tu moneda y jugabas y tenías vida cuando morías tenías que volver a meter dinero entonces ese era el modelo de negocio entonces como diseño de nivel también los hacían un poco difícil como para que no se lo pasaran tan fácil y estuvieran ahí pues ahora sí que invirtiendo a jugar ¿no? ¿no? ¿o qué piensan ustedes sobre eso que acaba de comentar? súper interesante porque hay un modelo económico muy relacionado al diseño de niveles ¿no? ahorita obviamente ya eso ya aunque lo podamos seguir replicando por nostalgia ¿no? y porque sabemos que hay un nicho que le gusta este tipo de juegos pues también sabemos que no es o sea que podemos romper el modelo y hacer otro modelo completamente diferente que no esté ligado a una necesidad económica ¿no? que era generarle que sea el juego más complicado y que iniciarte monedas yo con este en este juego gasté muchas monedas ¿eh? ahorita que me acuerdo muchas monedas y también con el juego de peleas King of Fighters, True Fighter, etcétera y como bien lo mencionó Signus o sea era de competición o sea de literalmente a ver quién es el mejor y pues ahora sí quién se gasta las mejores monedas para pues estar repitiendo y ser mejor tú como jugador, etcétera ¿no? fíjate que eso sería un buen tema quizá para otra ocasión platicarlo este los trucos o trampas que han hecho muchos desarrolladores con la intención de hacer que su juego forzosamente cumpla con ese objetivo y se los comento porque ahorita que hablaban de Street Fighter empezó a haber mucho ruido porque un no me acuerdo si fue un youtuber específicamente descubrió que la que la la inteligencia artificial este en el modo campaña por decirlo así en el modo arcade este hacía trampa y hacía cosas que eran humanamente imposibles con la intención de ganarte y hay un montón de ejemplos que pudiéramos citar de eso por eso les digo sería tema para conversación de cómo otros desarrolladores han implementado trampas en sus juegos para para cumplir con el objetivo que tienen pensado pero sí eso eso que hablan del modelo económico creo que es algo interesante y me gustó mucho ahorita del juego que estábamos viendo de Tower Excellent porque al final del título te pone cuántas vidas este dedicaste o cuántas vidas perdiste en tu avance y creo que ese tipo de detalles son importantes porque no solamente estás creando una este un récord o un ranking por decirlo así dentro de tu juego sino que estás creando esa sensación de competencia o sea estás creando al jugador que bueno yo quiero acabarlo con una sola vida o cero que no haya gastado absolutamente nada ya no tenemos el modelo de las monedas ya no tenemos el modelo de la de echarle una ficha y a ver hasta dónde llegas sino más bien aquí estamos creando una sensación de competencia incluso hasta con uno mismo o sea me lo acabé con cinco vidas no ahora quiero acabarlo con tres quiero acabarlo con una y vendría reemplazando de alguna manera ese sistema de maquinitas o de monedas pero como en un reto a autoimpuesto por el jugador si si ahorita ya digamos se separa de un modelo económico y ahora es meramente un reto con nuestro propio ego porque eso es lo que está pasando al fondo nosotros queremos ser mejores cada vez eso es lo que nos permiten estos juegos ahorita que lo estaba comentando signos de retarte uno a ti mismo estaba viendo los famosos speedruns o sea de los que ya se chuta en el juego no sé si tú te tardaste no sé tanto no sé meses, semanas en pasarlo ellos se lo pasan tal vez en cinco o tres minutos o por ejemplo pret of the wild Zelda pret of the wild yo me tardé pasarlo como en unos cuatro meses porque si era es un mundo abierto y de exploración pero estos speedruns o sea hay un chico que estaba viendo en Estados Unidos me parece que de ahí es él se lo pasa en 24 minutos pero ya estaba como hackeando o encontraba los bugs del level design o sea ya se metía se despertaba el link y empezaba a buggearlo él solo para pasárselo y llegar al jefe final y ya con todas las habilidades y ya pasárselo o sea ¿cómo ven ustedes esa parte de como hackear el mismo level design para pasárselo igual y tú te clavaste como diseñando ah yo aquí el jugador quiero que se tarde no sé tanto tiempo y él lo descubrió que pueda tomar un atajito y ya se lo pasó ¿cómo ustedes opinan sobre eso? pero también en ese aspecto pues tampoco se puede culpar al jugador porque al final el jugador es es puede aprovechar eso o sea si no está alterando el código fuente del juego o sea como para tener esa ventaja sino que está aprovechando más bien como un vacío un bug que yo he visto sobre todo en Super Mario 64 que los Speedrun los hacían porque había bugs en las paredes y entonces podía atravesar ciertas paredes y eso y eso al fin los hacía llegar mucho más rápido pero como tal yo digo que o sea no está mal porque o sea ellos no están alterando el juego para ir más rápido sino que ellos están aprovechando es un es un error del juego para lograr ese cometido entonces ellos no están metiendo en el código ni nada sino que están aprovechando errores de desarrollo que es totalmente válido o sea no me puedo enojar porque pues al final yo como desarrollador tengo la responsabilidad de que eso sea sea así que se pueda hacer eso de hecho en la programación bueno en el desarrollo de videojuegos más bien lo que pasa es que el que desarrolla un videojuego tiene en sí ciertas reglas o sea todo videojuego se maneja bajo ciertas reglas le llaman comúnmente que hay un sistema entonces todo sistema por más que sea perfecto tiene alguna falla o sea tiene algún defecto que el que lo creó no se da cuenta y esto posibilita le llamamos o platicando con un compañero también de Elim estudio este jugabilidad emergente que es justamente la posibilidad de que dentro del juego nace algo que no estaba contemplado y que permite enriquece al juego y es parte del juego mismo o sea el juego mismo te permite que haya este jugabilidad juegos emergentes cosas inesperadas lo pasó mucho con minecraft por ejemplo lo de los mods o sea todo el sistema de minecraft permitió millones de mods no millones pero miles de mods porque es un juego tan amplio que es tan ambiguo pero te permite hacer otro tipo de juegos es jugabilidad emergente eso es un claro ejemplo le digo que y qué bueno que comentaste eso primero porque va de la mano o sea es que me acuerdo que en una ocasión entrevistaron a un integrante creo que era de System of Pataon sobre uno de sus discos y él hace la referencia de que la música es como una hija obviamente con otras palabras pero él dijo tarde o temprano se van a acostar con ella o sea no puedes protegerlo del todo creo que como creadores de niveles o en este caso desarrolladores de cualquier ámbito en un videojuego tú creas el juego con la intención de que se termine de una manera en específico o sea tienes un objetivo y de hecho una de las áreas muy importantes a la hora de desarrollar un juego es precisamente el testeo de que no haya estos bugs o estos exploits que pudieran arruinar la experiencia pero obviamente hay puntos en los que no puedes tener el control o simplemente es muy difícil controlar todos y cada uno de los aspectos al grado de que hay exploits que tienes que dejar pasar porque si los arreglas rompes otra cosa entonces entras en un dilema muy gigantesco claro y la verdad la verdad es que la comunidad los gamers de ahora son bueno y de hecho desde mucho antes son muy inteligentes o sea creo que son rebasan a veces por mucho al desarrollador promedio o a los desarrolladores más experimentados y sus juegos tarde o temprano alguien les va a encontrar ese exploit ese bug esa pequeña brecha que les va a permitir este sortear algo más fácil o brincarse alguna zona pero creo que también como desarrolladores tenemos que tener la mentalidad de que eso va a pasar tarde o temprano de una manera u otra y mejor agarrarlo desde el lado positivo como en el caso por ejemplo me viene a la mente los de Capcom con Street Fighter cuando salieron estas que aquí en México conocemos como la Street Fighter mágica que salían los personajes aventando poderes a lo loco que el personaje de Ken cuando hacía su Shoryuken quemaba al contrincante en estas máquinas pirata pues Capcom en lugar de enojarse implementó esa quemada o esa flama de Ken en el personaje al grado de que es una de las características primordiales ahorita del mismo y lo que lo diferencia de Ryu entonces creo que como desarrolladores es eso o sea tener la mentalidad de decir lo que tú dices Eduardo o sea esa jugabilidad emergente o esa necesidad por explotar al juego que al final contribuye a la diversión pero tampoco hacerlo tan evidente como para que cualquiera lo rompa y arruine la experiencia de todos es que yo creo que pasa como voy a poner un caso bien crítico como en el arte o un ejemplo o sea yo creo y es mi perspectiva porque hay gente que considera un juego como un producto y nada más pero por ejemplo yo mi perspectiva es este que los juegos si son un arte y como todo arte está sujeto a interpretación o sea actualmente hay obras que fueron no sé obras clásicas que todavía se sigue cuestionando que trató de decir el pintor por ejemplo y películas también películas bien abstractas de cine independiente que dicen pues que dijo y sobre eso se generan muchas teorías y todo eso entonces yo lo veo como muy similar así o sea el juego también es interpretable ¿no? o sea y tal vez y también bajo la experiencia de como jugador tal vez para mí que como repito a mí si me frustran los juegos difíciles y no sé y podría ahora que está muy que se les llama mancos ¿no? de que no puedes pasarlos exactos tal vez para otra persona a ese jugador se le hace súper fácil y a mí súper difícil y entonces yo voy a decir no entonces es muy subjetivo también esa parte como la experiencia como jugador hace que sea no sé es una balanza como dice signos bueno pues ya vamos a despedirnos este les agradezco mucho todo el grupo del MSTU les agradecemos por haber visto estar viendo el stream estar siguiendo los stream continuamente este traemos tratamos de traer temas nuevos que también nos interesa mucho que otros desarrolladores nos platiquen sobre su experiencia como creativos y también eso que a nosotros como estudio nos sirva para tener mayores experiencias y también pues por qué no ayude usar esto como un medio para que las creaciones de otras personas se den a conocer ¿no? que fue lo que pasó un poco con el caso de Onibia que en ese entonces pues él no tenía como muy clara la visión de cómo dar a conocer su juego ahorita ya tenemos otro tipo de medios tenemos redes sociales en donde podemos difundir nuestros videojuegos y pues invitar a la comunidad que juega realmente y que está interesado en explorar estas dimensiones pues a que entren a averiguar lo que está pasando porque no todo es Fortnite no todo es este ¿cuál otro sería? este Dota o League of Legends o Call of Duty ¿no? o sea hay una dimensión hay una hay muchas dimensiones en la parte de los videojuegos que todavía necesitan ser exploradas y bueno este no sé también recordarles que también nos pueden seguir en YouTube como el Inme Studio y en Instagram y pues ahí estaríamos subiendo todos estos contenidos y síganos y vean nuestro trabajo y gracias gracias igual Signus por estar aquí y compartirnos de lo que sabes la verdad se disfruta mucho tener una charla con ustedes también Cam gracias también disculpa porque no haya puesto tu cámara a ver si lo podemos solucionar más adelante pero gracias también por tus opiniones y también este Studio Musa y a todos los que están en el Inme Studio gracias también por ahorita estar desarrollando el videojuego y esperemos darles más noticias más adelante nos despedimos hasta luego y que pasen una linda noche Chau 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 Gracias por ver el video.